hola amigos bienvenidos a mi canal y amigos aquí les quiero mostrar una camada de pollitos de pollas con vellas tan grandes y también aquí lo que les estoy mostrando son este aquí está chinito y ya les mostré en otros y ese vídeos también con él todo esto en una sola camada todo eso en una sola camada también ya de cada dos meses ya ellos ya van a estar poniendo huevos voy a conseguir otro otro padrillo que otro gallo que no sea hermanos de las de las pollitas porque acá como ven hay más gallinas que que gallo y dos gallos nada más bueno amigas adiós gracias gracias